¿De pilas? ¿Prendió? Veo que... ¿de quién hay? ¿No, no, no? No, 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 no. ¿Qué es eso? Hay que poner la primera clase en el tronco Se hagan un poco más. Sí, yo también. ¿Cuánto es buena? ¿Cuánto es buena? ¿Cuánto es buena? No, no, no. Vení, se saca un poco. Vení uno a cada lado. All switches on Explorer's panels are in the exact configuration to reflect a recent landing. ¿Qué? 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 ¿Qué te metes? Lo que sé que era más interesante. ¿Aca era el viejo? Sí, sí. Sí, sí.